Garraves maldijo el día en que conoció a Begoña Gómez, desatando la indignación ante los rumores y acusaciones que revelaban secretos oscuros. Sus palabras resonaron con fuerza, arrojando luz sobre las motivaciones y acciones de la esposa del presidente. El escándalo se propagaba como un incendio, consumiendo reputaciones y relaciones en su camino. En medio de la tormenta, las verdades salían a flote y las mentiras quedaban al descubierto. Barrabés se convirtió en voz de la justicia y la transparencia, enfrentando a los poderosos y siendo un símbolo de la lucha por la verdad en un mundo corrompido por la ambición y la hipocresía.